Música Es un placer volver a encontrarnos, eh Amigo, te di que muy pronto íbamos volver a vernos Bueno, me han estado llamando, pero las condiciones no daban para venir a pescar Bueno, hoy por hoy, aprovechando ustedes que estaban en Concorio también Ya acá las condiciones están bajando, está habiendo listos dorados Ahora las vamos a poder apreciar Y bueno, ojalá ahí metamos algunos cachumbros ujulis también para que puedan tomar Ojalá que sí, vos nos dijiste, venga que está bueno Venga que está bueno, está buena la pesca El clima también está muy bueno, así que vamos a aprovechar O sea, la pesca se está haciendo, yo estoy haciendo la pesca Tratada de salir, tipo 4 a la mañana, 4 y media Pescar hasta las 9 de la mañana y traer la gente a descansar Porque después todo el día también es bastante agotador Sí, bastante agotador Después se sale otra vez 5 y media de la tarde Y le pegamos hasta las 9 de la tarde Yo no lo conocía, había venido Juan Carlos antes El vino y la verdad que es una nota excepcional con vos Es una pesca aparte muy atípica Siempre nos gusta hacer algo raro, viste eso con bulla Realmente fue muy llamativo, muy interesante Esa es una de las pescas que nosotros implementamos acá cuando el río está un metro ochenta, dos metros Claro, muy ingeniosa porque va pegando contra la piedra La realidad es especial esa altura para venir a ese señuelo Para hacerse muerto Todo lo que vaya, spinning, todo Bueno, hoy vamos a hacer eso Hoy vamos a hacer señuelo Hoy en día, hoy está, vos miramos acá el agua Recién está empezando a aclarar, acá es lo que está bajando Está todavía un poquito oscuro y acolorada el agua Pero donde vamos a entrar hoy al río Miriñay Es un brazo que desemboca el Iberá Y un pesquero muy reconocido Y un pesquero muy reconocido Sí, sí, ¿no? Ahí vamos a hacer todo lo que es señuelo hoy Con pescacitoba y espini Vamos a probar y quitamos lo bien Y después vamos a un punto siguiente Y seguramente que vamos a disfrutar De los tigres que habitan acá en el río de los pájaros Por ahí estamos más acostumbrados a pescarlo en el río Paraná ¿Cierto Hugo? Totalmente, pero bueno Usted ya vino, tuvo una experiencia excelente Tuve buena experiencia Ahora me toca a mí Porque yo vi las fotos de este muchacho Sí Y no eran de plástico lo que me encontró No eran de plástico Así que no No, yo la... Le agradezco a usted por haber venido La segunda vez que viene compañero A vos Hugo Siempre estamos en contacto Siempre estamos en contacto Siempre estamos en contacto Bueno, hoy se dio la oportunidad Para que venga a conocer el monje Y la vamos a disfrutar seguramente Y que lo disfruten con esta pesca Seguramente Seguramente que lo vamos a disfrutar Todo esto como siempre A vivirlo y a disfrutarlo ¿Por donde Hugo? Oreco Natural Vamos Río Uruguay Nego Monje Río Uruguay 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 ¡Gracias, Lego! ¡Qué maestro! Tomás Jorge, pelealo. Tomás pelealo, pelealo, dale. Se lo vamos a dar a Jorge, que él no tuvo la chance. Jorge, a ver, Jorge. Para que disfrute. ¡Vamos, Jorge! A ver si usted va a venir acá. Si usted va a venir, va a saltar otra vez. ¡Qué bestia! Yo lo tengo. Mirá, 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 mirá. Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Que se vaya, si quiere. Mirá, por favor. ¡Mirá! ¿Se puede creer? ¡Eh, amigo! ¡No se puede creer! ¡Mirá! ¡Mirá! Está en mi boda porque no le entra a la boca. ¡Mirá lo que es el dorado! ¡Qué dorado de mi niña! ¡Ah! ¡No, no se puede creer! ¡Mirá lo que es el dorado! ¡No, no se puede creer! ¡Impresionante! ¡Ahí está, amigo! ¡No, no se puede creer! ¡No, terrible, terrible! ¡No se puede creer! Lo cagó nego, lo tuvo que dar a mí después de ir a Jorge. ¡Migo! ¡Migo! ¡El primer pique, nego! ¡No se puede creer! ¡Mirá lo que sabe! ¡Nego, yo quiero que lo devuelves a vos! Yo quiero que lo devuelves a vos. Porque esto le pertenece a ellos, Juan. ¡Sí! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Mira! ¡Esto es increíble! ¡Otra vez! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Mira, en óptimas condiciones! ¡Amigo! ¡Mirá! ¡El primer pique! ¡Mira, el primer pique. No se puede creer, no se puede creer. Si vos vieras el color del paladar negro. Impresionante. Ah, una cosa que no se puede creer esta hora. Que belleza, por Dios. Vamos al agua, vamos al agua con esta hermosura. Grande, maestro. ¿La foto? No lo vi, no lo vi. Mirá, José, ¿a quién habrá salido, no? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Y acá tenemos el futuro, mirá. ¿Estás bien? Un espectáculo. Realmente lleno, lleno de emociones. Vamos al agua. Gracias, amigo. Gracias, como siempre. Hoy le tocó al río de los pájaros. Al río Uruguay. Mirá, mirá, mirá. Oh, 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 oh. Vamos a ver. Qué bueno. Qué satisfacción. Vamos, nego. Está rico. Felicitaciones. Grande, grande. Realmente emociona ver ese bicho. Qué terrible, terrible. Sin palabras. Pocos momentos. Siempre, siempre nos presenta algún momento nuevo una captura. Pero esta ahí estaba casando un dorado. Pero una cosa bellísima. No se puede creer. Esa bestia saltando. Ya la van a ver. Pero todo el anticipo de esto. No, no se puede creer. Llegamos a la casa de Diego. Comimos un asadazo entre amigos. Parece que el coronara, ¿no? Parece que el coronara. Empezó a relatar todo lo que iba a suceder. Pero nunca nos hubiésemos imaginado que en el primer pique, en la primer largada que hicimos acá en esta corredera, tuviéramos la captura de este monstruo. No se puede creer. Este monstruo aquí. No se puede creer. No se puede creer. Una belleza. La agradezco a ustedes por que hayan venido. De vuelta. Para que hayan confiado en este lugar. Vos, que es la segunda vez de venir, bueno. Es un placer pescar acá con los compañeros. Bueno. Horrible. Sí, yo me lo debía. Aparte nos conocíamos, nos conocíamos virtualmente con Nebo, pero nunca habíamos tenido la chance de ver. Pero siempre digo que no hace falta conocer a las personas. Teníamos esa relación y... Uno ya sabe. Sí, qué sé yo. Los encuentros son así. No se prevén. Vamos a seguir, Nebo. Vamos a seguir. Esto recién empieza. Vamos, esto recién empieza. Seguimos aquí. Terrible. En Montecaseros, provincia de Corrientes. Fábrica de Cabañas El Picapalo. Fábrica de Cabañas El Picapalo. Les ofrece una opción distinta en viviendas de madera. Con 30 años que avalan nuestra calidad. Se entregan totalmente terminadas. Alta durabilidad. Mínimo mantenimiento. Fábrica de Cabañas El Picapalo. Teléfono 034 38 421 063. Bobril, Entre Ríos. Cabañas El Saladero. Te ofrece cabañas totalmente equipadas. Salón comedor con exquisitos platos de pescado de río. Y además ofrece excursiones de pesca. Para consultas, teléfono 034 93 15 41 75 08. Saladero Cabal, provincia de Santa Fe. Tranquilo. Tranquilo más. Ya se viene la hora del pique, eh. Está viniendo la hora del agua. El agua. No, ya dio la huerta. Sí, ya pasó. Esto ya no va a llover más. No, no llueve más. Acá hay que hacer como hacen allá en Concordia cuando va a llover. Dejan que llueva. Dejan que llueva. No, por una tarde espectacular, eh. Quedó mi corazón allá en Corrientes. Enredado en su luna y en su río. Inserto en su paisaje de lagunas. ¡Vamos, Hugo! ¡Otro! ¡Otro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! A ver, otro salto. ¿Vas a ver? Me vas a ganar los palos, Lego. Esto lo voy a sacar para allá, eh. ¡Vale, falso, hermano! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Eso. ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lego Moji! ¡Buenísimo, Hugo! ¡Buenísimo! Esto sí que es pasión. Esto es pasión por la pesca con el Bike Casting. Si, mirá, mirá que doradazo, mirá lo que es el dorado, mirá lo que es el dorado. Vamos tigre, vamos, muestren su habilidad tigre, eso, eso, vengan a pescar al río Uruguay, vengan, con nego monje, vamos nego eh. Tiene nego, que aparte, tiene la precisa, aparte hasta sabe asar. Vamos nego, que asadito nos comimos hoy. El completo es mejor que mi mujer. Pero jueves dejó, eh. Mirá que hermoso, mirá que hermoso. Estas piezas en bycasting nego, ah, ese. Mirá, mirá, mirá el color, el color, mirá. Vámonos, voy a cargar. No, no. Qué divertido. Buenísimo, buenísimo. Hace 25 años que no beso a mi señora y este es el color. Mirá que cabezo, mirá, mirá. Pero los dos me tomaron, Juan. Los dos, sí. Uno me tomó, me soltó y me agarró este. Cerró un pique y agarró el otro. Mirá lo que es la belleza de eso. Bueno, esto es lo que pueden venir a vivir acá con nego monje. Esto lo va a Montecasero. Venga a Montecasero. Eso, espectacular. Con la pelita enganchado. Buenísimo. Con la pelita enganchado. Con la pelita enganchado. Mirá, salió el sol ahora, eh. Justo para que lo filmen. Ahora se pueden ver. Si se va, está bueno. Los colores, mirá. Qué hermoso animal. Viste donde me picó. Acá en la caída de la cascada. Qué hermoso, dorado. Vea el agua, la tonalidad que tiene. Vamos a pasar a este lado. Vale. Los dorados del Miriñay. Agua verde, transparente. Bien transparente. Bien transparente, eh. Vamos a salir de las plantas, porque estamos muy cerca de las plantas. Nada, nada contra nuestros hermanos. Nada más palos. Así que hay que retirarse un poco. Esto está en Argentina, muchachos. Esto está en Argentina, miren. Como se puede creer. Las bellezas. Las bellezas que tenemos acá, eh. Mirá. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. No se puede creer. Qué hermoso. Buenísimo, Nego. Hola. Otra vez, disfrutando de esto. Disfrutando de este día. Es una maravilla. Es espectacular. No se puede creer. Mirá a ese señuelo las mordidas que tiene, eh. Buenísimo. Bueno, Hugo. Ah, espectacular. Recién tuvimos que soltar a uno. ¿Qué te pareció? Bueno, ahí tuvimos un problema con la cámara, pero tuvimos que soltar a uno bueno grande. ¿Dónde tuvimos que ir a la playa? Ahora la recuperamos, porque si no, no sé qué hacíamos. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, justo pudimos capturar otro. Tuvimos varios piques más. Ahí usted tiró una salidita, le tomó otra vez. Aparte, el entorno en que uno pesca, no? Muy parecido a lo que hicimos en el juramento, Juan. Exactamente. Es un río así, mirá. Muy similar. Y la belleza. La belleza de los dorados. No se puede creer. Miren con el sol. No se puede creer. Qué hermosura. Buen. Y la claridad del agua, eh. Ahí se va, amigo. Adiós, amiguito. Gracias. Chau, 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 chau. Buenísimo, Anego. A ver, a ver, ese saludo de Correntino y Santafecino, eh. No, yo soy Correntino. Ah, vos sos Correntino. Soy Santafecino por adopción. Y ahora te erradicaste porque viví más acá en Corriente. Me dieron el pasaporte. Me dieron el pasaporte. Viví más en Corriente que en Santa Fe. No puedo nombrar. Entonces el corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí. Vamos, Juanca, querido. Te tenía que dar nomás. Salte. Salte, chiquita. Vamos. Eso. Regale. Regale. ¿Dónde está ese nylon? No lo veo. Vamos. Vamos. Está horrible. Está horrible. Vamos, Montecaseros. Ah, qué va. Vamos, Montecaseros. Vamos, Anego Monge. ¿Viste dónde te tomó, Juan? Al lado del... Si le habremos tirado de esa barranca. Sí, sí, sí. ¿Con cuál te picó, Juan? Con la mojarra. Ah, con la mojarra, la que no falla. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, Montecaseros. Encima, viste, los colores que tiene. Un espectáculo, Nego. Terrible, terrible. Nego, gracias, Nego. Qué hermoso. Son hermosos, ¿no? Son hermosos. Sano, muy parecido a lo de, puramente. En el color, así, en el formato. La cola grande, viste. Se ve que tienen que nadar mucho. Son hermosos, viste. Sano, muy parecido a lo de, puramente. Son dorados que tienen que desafiar la corriente. Fíjese la anatomía de la cola. Mirá la cola. Sí. Mirá. Levantalo, Nego, y después mirá la cola. Mirá la dimensión de la cola. Mirá, ¿no? Mirá. Mirá, Jorge. Vas a ver ahora. Mirá. Vamos, leguito querido. Vamos, vamos. Mirá. Mirá, mostraré la cola, Nego. Y que mi amor eres tú. Y si no llego a tener. La dicha de verte más. Que viva siempre feliz. Vamos con la devolución de esta bestia, eh. Vamos. Hermoso, hermoso, hermoso. Vamos, recuperarlo bien. Vamos, vamos querido, vamos. Eso, eso, eso. Eso. Vamos, vamos. Gracias, eh. Gracias, gracias. Gracias. Vamos, amigo. Vamos, vamos. Mirá que hermoso dorado. Venga a la Monte Casero, eh. Venga a pescar con Nego Monje, eh. Chao, amigo. Adiós. La Comuna de Arocena los invita a conocer y disfrutar de toda la belleza natural que tiene junto a su laguna y su río. La Carlita, casa de huéspedes. La Carlita, casa de huéspedes, restaurant. Un lugar lleno de historia y encanto donde disfrutarás a pleno de tu estadía. 25 de mayo 434, teléfono 0379-1543-89845, Paso de la Patria, Corrientes. Venga a Corte, lavió, despedida. ¿Cortó? Se vio el salto, Nego. Se vio el salto, Nego. Gale allá atrás, mirale ahí. No vio los sentidos. Eso. Vamoo. Tomo. Que monstruo. Que monstruo. Buenísimo. Ahora ya. Quedamos realmente impresionados, impresionados. Ah, mirá lo que son estas Bs. Un salto ahí, eso, espectacular, espectacular. Vamos, vamos, vamos. Mirá que bestia, mirá. Mirá que bestia. Vamos, nego. No se puede creer. Y van pasando las horas, ya va cayendo la tarde. Y decían, nego, eh, la actividad se va a notar cuando llega el atardecer. Va a ser impresionante. Bueno, todavía estamos a media tarde, eh. Mirá que hermoso, nada más que es. Todos, todos hermosos, todos hermosos. Qué trofeo, eh, qué trofeo. Es el agua, papá. Para otra gente que venga a disfrutar esto. Un salado para que lo sigan disfrutando. Sí, señor. Sí, señor. ¡Adiós, amigos! ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Vamos, Hugo! ¡Eh! ¡Terrible, terrible! Viniste a pescar al río Uruguay. Al mi día, realmente. Al mi día, realmente. Lleva la paliza que le pegan. Ah, sí, sí. Nos destruyen. Ya nos quebraron una caña. Pero eran... Hay cosas que no podemos captar. O sea, no se puede capturar. Sí, no se puede captar con la cámara. Claro, con la cámara. Pero eran dos, tres, viste, nego. Ese que te tiró a dos. Acabas, perdé un pique ahí. Al lado de la gacha. Al que me enganché yo hace un rato. Son todos dorados arriba de ocho kilos. Todos dorados, güey. Todos dorados grandes. Todos dorados grandes. Hacíamos mucho que no hacían una pesca. El primero fue... Un recibimiento mejor que ese nos pudimos tener acá. Pero realmente... Ojalá y no despidan así. ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos! Ahí se fue, ahí se fue. Pero justo... Lo captó. No, porque justo te estabas mirando a vos. Mirá, mirá. Pero bueno. Mirá, se rompió el señuelo. Bueno. La pateja, bueno. Igual se va a ir bien. Se llevó una pateja. Terrible esta mojarra lo que picó. Sí, la verdad que las mojarras es lo que más funciona. No, esto se está poniendo... Esperando que baje cuando el río se ponga... Dos metros y medio. Claro, esa es la altura. Se pone mucho más lindo que este. La verdad que esto... Ahora nos está dando unos dorados de lindos portes. Pero espectacular. Lindos dorados. Sí, sí. Bueno, nos podemos pedir. No, la verdad que no. Tuvimos varios piques. Ah, hemos hecho unas imágenes, una nota espectacular. Lindos dorados. Sí, muy lindos dorados. Cuando caiga el sol, vamos a ver si tenemos suerte de sacarle algún toro también. Esa es la idea, de meterle algún surubí. Algún surubí, algún cachorro. Vamos a ver. Es lindos cachorros. Hay buenos, ¿no? Tenemos un lindo cachorro entre 14, 16, 18 kilos. Qué lindo. Lindo. Vamos a ver ahora, porque cambió mucho también la bajante. El río baja. Claro, claro. Hay que ver si es estable todavía el pique. Es estable el pique, pero... Vamos a intentar, vamos. Vamos a intentar, vamos. Apesca en Dive hacía mucho que no teníamos estos recortados. Sí, hacía mucho. Con esos tamaños, con los tamaños que sacamos. Es muy bueno. Qué dorados aquí. Qué dorados, eh. Qué pedazo dorados aquí. Qué pedazos dorados aquí. Qué pedazos dorados. Qué pedazos dorados. ¿Qué se viene, Hugo? Qué se viene? Según Diego, lo que me lo dios. Diego, qué parece? Parece un surubiché. Parece suru. Bueno. Vamos a ver si tenemos suerte de mostrar. Dijimos que íbamos a mostrar un surubí, acá del río Miriñay. Se vino la mosquitada también. Pero hay que aguantar, eh. No, se viene. Hay que aguantar. Vamos, Jorge, aguante, aguante. Si no es un surubí, es un Wendoro. Sí. Cabañas La Juanita Tranquilidad, encanto y naturaleza A pocos metros del río Paraná Avenida de los Pescadores y Manguruyú Telefono 0379-1542-63030 Paso de la Patria Corrientes Cabañas del Saladero Te ofrece cabañas totalmente equipadas Salón comedor con exquisitos platos de pescado de río Y además ofrece excursiones de pesca Para consultas, teléfono 03493-1541-7508 Saladero Cabal, provincia de Santa Fe Muy lindo cachorro Bueno, nego Yo creo que Esto es realmente para Es impresionante Es increíble Mirá que hermoso Monte casero Esto es monte casero Bueno Realmente Completamos Lo que dijimos al comienzo Al comienzo de la jornada Vamos, nego Querido Vamos, nego Bien, nego Bien, nego Espectación Hermoso Hermoso ¿Está amigo? Hermoso Bueno Nos sacamos Los callantes Yo me voy a la calle Ya está Espero que les haya gustado Esta jornada Llena de salinas De pesca Miren todas las alternativas Tienen para pescar dorado Surubí Boga Bueno, nos lo pudimos hacer Por el tema del tiempo No nos dio el tiempo Pero ya lo voy a estar llamando Para hacer el tema de la boga Bueno, la verdad El Miriñay es algo Que paga muy bien Y te da estas hermosas especies Agradezco a ustedes Por que hayan venido No, por favor, nego Hugo Por que hayan conocido este lugar Compañero acá La primera vez que viene Y bueno ¿Qué te puedo decir? Juanca La verdad Estaba la eco Esta es la segunda vez Vos ya estuviste la primera vez Y dije Voy a volver Va a volver Y bueno Ya estuvimos acá Y esto parece Verdad para mí Bueno, Hugo De 10 Qué hermoso De 10 Pero qué pesca completa Aguanta La pesca realmente completa Que bárbaro Sacamos esos dorados bestiales Haciendo by Hay dorados muy buenos Para pescar en bycasting Y aparte Este tipo nos empúa Porque dice que va a estar mejor Mejor que esto Y posible Y eso hace de que Nos tiente a volver Me dio la caña a mí Y yo estaba desacomodando Pero no La verdad que es sensacional La jornada barba Aparte la atención de Neo Es merecedor De que lo conozcan El lugar El ámbito Y el servicio Bueno, bueno Excelente Educación en el trabajo La jornada barba La jornada barba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!